En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica. No te preocupes, MIP Soluciones. Especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT. Somos MIP Soluciones. Sanitaria, herrería, todo en construcción integral. Comunicate al 099-097-114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. Somos MIP, solucionamos todo. Si vos tenés los boletos, obviamente, para poder ingresar, el aficionado puede ver hasta tres partidos de distintas series. Yo creo que eso es importante. Es importante para el descanso de todas las elecciones, incluida Uruguay. El hecho de no estar permanentemente corriendo, subiéndote a un avión, llegando a una ciudad, hospedarte en un lugar, ir. En el caso, por ejemplo, de Uruguay y otras elecciones en Rusia, jugaban el partido. Se volvían a la ciudad que habían elegido como base y como hotel, que era ni ni no boró. Entonces vos ibas unos cuantos kilómetros, horas de vuelo, jugabas, te bañabas, cenabas, volvías a la base. Acá no. Acá vas, jugás y volvés al lugar donde te vas a hospedar en 33 segundos. Yo creo que de ese punto de vista es bueno. Y después lo otro. La Copa del Mundo se juega mediados de noviembre a mediados de diciembre. Sí, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Y lo que decía Tiago hace unas horas, es importante, sobre todo para la condición sanitaria y física de los futbolistas. Los futbolistas van a estar en buenas condiciones. No como el resto de los mundiales que cuando llegan están terminando su temporada fundamentalmente europeo y vienen todos prácticamente quemados en lo físico. Entonces yo creo que desde el punto de vista futbolístico vamos a ver un mejor mundial. Estoy convencido de eso. Convencido de eso. Sí, y eso que el Mundial de Rusia, por ejemplo, fue un muy buen Mundial de fútbol en cuanto al rendimiento deportivo. Me parece que fue muy bueno por encima de otros. Pero me parece, y comparto con esto que decís Pillo, me parece que va a ser muy bueno el nivel. Por esto de que no va a haber tantas lesiones, el jugador no va a llegar tan cansado después de la temporada europea. Fijate que hay muchos jugadores que cuando el Mundial es en junio jugaron la final de la Champions League en los últimos días de mayo. O sea, tienen 10 días o menos después de jugar una final de Champions para prepararse para el Mundial. Está mal si yo digo, y ya sumate, Pulo, está mal si yo digo que el sorteo que se va a generar desde las 13 horas hora uruguaya. O sea, hay 6 horas, yo había dicho 7, son 6 horas la diferencia con Qatar, hacia adelante. O sea, la 1 de la tarde serán las 19 horas de Qatar cuando se provoca el sorteo. El sorteo tendrá parte de azar, parte de un sorteo, si se quiere dirigido, o sea, no va a ser un sorteo puro. Y le vamos a explicar a la gente en un ratito, que incluso puede haber espacios en los grupos que queden sin llenar. Agua. Sorteo calificado. Sorteo calificado, sorteo dirigido, pongámosle un nombre. ¿Cómo sin llenar? Claro, y te lo vamos a explicar en un ratito, simplemente vamos a hacer un adelanto. Por ejemplo, dijimos acá una cosa real. Por grupo, no te puede tocar, en el caso de Uruguay, para que la gente entienda, otro sudamericano. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos en el grupo 2, mejor dicho, en el bombo 2. No te puede tocar Argentina o Brasil, que están en el bombo 1. No te puede tocar Ecuador, que está en otro bombo. Y no te van a tocar los que están dentro del bombo 2, dentro del mismo bombo de Uruguay. Hasta ahí está todo bárbaro. Sí, señor. Pero decíamos nosotros días pasados, che, ¿qué pasa con Perú? Porque Perú tiene que jugar con su repechaje con Australia o Emiratos Árabes Unidos, el ganador de ellos dos. Entonces, desde el momento que Perú no te puede tocar porque sería una selección sudamericana en el mismo grupo de otro sudamericano donde está Uruguay, nosotros lo que inferimos de manera racional y lógica es, no te puede tocar Perú, pero como hoy es repechaje porque esta situación se va a dilucidar deportivamente recién en junio, no te toca Perú, tampoco te toca Australia o Emiratos Árabes Unidos. Esta idea que originariamente era así, se está analizando en este momento. Fíjense ustedes, el sorteo de salas a la 1 de la tarde, a las 19 horas de allá, se está analizando si realmente va a ser así o si le hacen una modificación. ¿Qué significa? Perú no nos va a tocar. Eso está confirmado. Pero lo que puede llegar a pasar es que dejen el espacio, por ejemplo, en el grupo de Uruguay. Se hace el sorteo y toca el ganador del repechaje de Perú, supongamos que sea Australia y no Emiratos Árabes. Te puede tocar el ganador de Perú con Australia. Entonces, en el sorteo de hoy no van a decir, ay no, che, pero como Perú tiene la posibilidad de ganar, tenemos que sacarlo del grupo de Uruguay y pasarlo al grupo inmediatamente siguiente. Lo van a dejar así. Y en junio se va a jugar ese repechaje. Si el repechaje lo gana Perú, lo pasan para el grupo de al lado. Ah, no. Si el repechaje lo gana Australia, lo dejan en el grupo de Uruguay. Está, un chanchucio. Pero es tremendo. Es tremendo. Eso es lo que se está manejando en este momento. O sea, que existe la posibilidad que hoy tengamos un grupo donde haya un rival que no sepamos quién es, pero no solo por la... Pará, y si lo pasan para otro lado... Déjame terminar. No solo para la... Pero pará, pues... Juanjo, déjame terminar la explicación porque yo la gente no entiende. A ver si logro generar o seguir el hilo conductor, porque no es sencillo explicar esto. Puede haber un grupo, el de Uruguay u otro, que vos te quedes dentro del grupo con, che, Perú o Australia. Pero cuando se juega en junio, y el que gane sea del mismo continente de uno de los que está dentro, que puede ser un asiático o un sudamericano, eso puede modificar el grupo siguiente inmediatamente que sigue. En el caso de Uruguay, para que la gente comprenda, si en junio gana Perú, y está dentro el repechaje de Perú-Australia, se sortea en el día de hoy, y queda dentro del bombo del grupo de Uruguay, Uruguay no va a enfrentar a Perú, Perú se corre para el grupo de al lado. Entonces el grupo de al lado también tiene que tener modificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esto que estoy tratando de explicar, que es bastante engorroso, se termina confirmando en el día de hoy, nosotros, ¿podemos llegar a enfrentar a Australia? Sí. No vamos a enfrentar a Perú, seguro. Pero puede haber modificaciones de los grupos en el mes de junio, cuando se sepa con nombre y apellido, quiénes son los ganadores de los repechajes. Ahora sí, JJ, perdóname, dale. El tema es, que si se diera el caso, que Uruguay se enfrenta con el ganador del repechaje, entre Perú y Australia, o Emiratos Árabes Unidos, o el que sea, si llega a ser Perú, ¿a quién te cambia por Perú? Pasa automáticamente al grupo de al lado. Y tenés que ver en el grupo de al lado cómo está conformado. Claro, pero, por ejemplo... Te puede trastocar todo lo que es el calendario. Entonces capaz que te puede tocar a uno del bombo 2. Bueno, no lo sé, hay que ver en función de cómo se vaya traspolando de un grupo a otro, hasta que en un momento entre ese país y diga, che, es un europeo, no. ¿Tiene otro sudamericano? No. ¿O tiene otro asiático? No. Ah, bueno, entonces queda metido acá. Claro, pero, por ejemplo, habría que ver el sorteo cómo queda, pero puede llegar a pasar que te perjudique. Bastante. Por ejemplo, no ibas a jugar contra dos europeos en el grupo, algo que puede pasar, y para evitar que juegues con... Bueno, contra dos europeos podés llegar a jugar perfectamente. Yo dije, no ibas a jugar contra dos europeos en el grupo, algo que puede pasar, y por evitar que juegues con Perú, te toca otro europeo. Por ejemplo, ahora sí te entendí, por ejemplo, te querés matar. O sea, en el ejemplo que pone Juanjo, si fuera así en el grupo Uruguay, nosotros en junio tenemos que estar hinchando para Australia. Porque Australia entra y se queda todo quietito, pero si Perú se mete, no va a estar en el grupo nuestro. Y andás a ver que te toca. Y te puede llegar a tocar un europeo. Vos fíjate que si no establecen hoy quién se mueve en caso de tener que mover algo, ya sería un sorteo digitado. Claro. Por eso el comienzo es cualquier cosa. No hay que establecer hoy, no solo esto, es decir, si entra Perú, se mueve para tal grupo, pero de ese grupo el que sale es este otro. Claro. ¿Eso qué significa, Gustavo? Que cuando arrancamos dijimos, che, ¿va a ser todo a ser? No. No. ¿Va a ser un sorteo todo puro? No. Es un sorteo dirigido. Vos dijiste otra palabra, otra expresión, otro adjetivo. Calificado. Calificado. Bueno, ponle la palabra que quieras, el adjetivo que quieras, pero va a ser así. A ver, esto se está analizando ahora. Y a ver, hay que ver cómo se termina resolviendo para saber en definitiva cómo se termina efectivizando el sorteo. Entiendo el repechaje que tiene a Ucrania por la situación especial que está viviendo, pero los otros dos repechajes, la verdad, se debería hacer el sorteo después de que se juegue. ¿Viste la frase que van a poner atrás en el sorteo? Hoy. A ver. Es prestada. ¿Cuál es la frase? La pasión por hacer bien las cosas. ¿No le suena eso? ¿La van a poner en serio? Sí. Digo. Estás bromando. Es la frase de la Comebol. La pasión por hacer bien las cosas. Bueno, está claro que lo que dice Juanjo y lo que dice Gustavo va de la mano de estos. Muchachos, si el sorteo termina resolviéndose de esta manera, y esto que estoy planteando es, por contacto que hemos tenido hace no tanto rato con Qatar, está claro que la pasión por hacer bien las cosas no entra o no cuadra dentro de esto. Muchachos, hubieran esperado hasta junio que se resolvieran los repechajes y que con los repechajes resueltos de las elecciones, clasificadas con nombre y apellido en la totalidad, si ahí sí se pudiera hacer al azar, totalmente al azar, salvo el tema de Qatar que va a estar justamente en el grupo 1 por ser el anfitrión y vos hacías un sorteo digno, no este mamarracho que pretenden hacer en la tardecita nuestra, en la nochecita justamente de Qatar. Sí, además con esto que hablábamos antes, Pillo, el tema de que al no tener que moverse mucho en las elecciones, tienen que empezar a buscar las bases, o sea, muchos no se tienen que mover de Doha, entonces, por ejemplo, si el mundial sí te tuvieras que mover como por ejemplo va a ser en Estados Unidos, Canadá, en México, si vos haces el sorteo tres meses antes, capaz que se complica un poco para buscar una base, a ver, depende del grupo que tengo, a ver a dónde voy, si me quedo en Estados Unidos, si en Canadá, o si me quedo en México, pero teniendo en cuenta que en este mundial todas las elecciones se van a quedar en el mismo lugar, si lo haces tres meses antes no pasa nada. Lo más lógico, pienso yo, que ya digiten en qué grupo pueda caer esa bolilla para no tener que mover a nadie. Claro, que esa bolilla caiga en el grupo G. Lo más lógico y lo más transparente a esta altura es decir, estos dos países pueden caer en este grupo que cualquiera de los dos que caiga no se va a mover más nada. Ahí va. Porque si no estás va a ser un mamarracho. Lo bueno que tiene es que los repechajes van todos en el bombo cuatro. Entonces vos antes hiciste el sorteo de los otros tres bombos, ya tenés los que no pueden entrar. El 80% de la conformación de los grupos cuando te toque eso es decir, bueno, a ver, en este no, en este no, en este no, pero en este. O sea, tiene que ser un grupo donde cualquiera de los dos que gane cae y no hay problema. En este momento declaro designado como jefe oficial del sorteo del Mundial a Gustavo Mendoza. Como pasa con Qatar, ¿no? Qatar está claro que es el cabeza de serie el grupo A y ya todos saben que es el cabeza de serie el grupo A. Entonces, esta bolilla, la de Perú-Australia, Perú-Emiratos Árabes Unidos, no puede caer acá. No, la podrían poner, no sé, en el grupo H. Va a ser el último del grupo H. Bueno, y después sorteas el grupo H y lo que salga, salga. ¿Entendés? Me explico. Para mí tendría que ser así. Otra de las características del sorteo. Los europeos te pueden tocar más de uno, pero con un máximo de dos. O sea, no puede haber más de dos europeos por grupo. Sí, y en cinco grupos van a haber dos europeos. Exactamente. En cinco grupos van a haber dos europeos por lo menos. Exactamente. Bien. Después, no te puede tocar, siendo sudamericano en el caso Uruguay y otro sudamericano y acá estamos explicando toda esta situación de Perú y Australia o eventualmente el Estado Árabe que no está... Pará, Juanjo, no me pises. Dale, dale. La ventaja de ser local es que no te toca dos europeos. Por ejemplo, la ventaja de ser local en la Copa del Mundo es que vos zafás, o sea, vos ya sabés que el grado de probabilidad que tenés de que te toque dos europeos siendo Uruguay es altísimo. ¿Por qué? Porque si vos tenés ocho grupos o entras en el de Catar o las probabilidades son altísimas. ¿Cuáles son los países que seguro no nos van a tocar? Bueno, no nos va a tocar Dinamarca, Países Bajos, Holanda, no nos va a tocar Alemania, dato no menor, no nos va a tocar México, Estados Unidos, Suiza, Nicroasia, en el grupo. ¿Por qué? Porque están todos dentro del bombo 2 donde está justamente la selección uruguaya. Y del bombo 1 no nos va a tocar Argentina y tampoco Brasil producto justamente que son sudamericanos. Y del bombo 4 no nos va a tocar Ecuador, también por la misma condición. Y la particularidad que hacíamos referencia al comienzo, tampoco nos va a tocar Perú si Perú fuera en definitiva el que termine clasificando por el repechar. Sí, y también destacar que bueno, dependiendo del grupo que le toque a Uruguay, por ejemplo, que le toca el grupo E, Uruguay tiene que ver quién toca en el grupo F, pensando en la clasificación quién le podría tocar en octavo final. Recordemos que no es sorteo en los octavos final como pasa a las copas intercontinentales de acá, bueno, en Europa y acá también en América, sino que ya está definido por el tema de los grupos que te toca contra el siguiente o el anterior. A con B, C con D y con F como decimos. Exactamente. Bueno, lo primero que va a pasar es que cuando aparezca una especie de, para que la gente entienda como si fuera una tabla Excel, como decía Tiago hoy en el grupo A, lo primero que va a aparecer es Catar, que es lo único que se sabe. Del bombo 1, cada uno de esos países va a ir a un grupo diferente. Entonces, se va a sacar un país, supongamos, Bélgica y se va a sacar la bola qué grupo va. Y eso van a ser los cabezas de serie. Y así va a ser sucesivamente con cada uno de los bombos. Uruguay va a estar en el bombo 2. O sea que cuando Uruguay vaya a su grupo, ya tiene un cabezas de serie definido. Nos puede tocar Catar, que estaría bárbaro, Bélgica, Francia, Inglaterra, España, Portugal. Dentro del grupo de Uruguay que será este país que acabamos de nombrar el cabezas de serie. Sí, algo para destacar de los grupos, un dato que veía el otro día, nunca hubo un campeón del mundo que estuviera en el grupo F, en fase de grupo. También hay que tenerlo en cuenta, el que estuvo en Osaka fue Argentina, que perdió la final del 2014, estuvo muy cerca, pero después en ningún mundial hubo un campeón desde que hay grupo F. Exactamente. Bueno, son algunas de las particularidades que se van a dar en el sorteo de la Copa del Mundo. Seguramente, en unos 40 minutos, estableceremos el contacto internacional con Doha para hablar con algunos de los uruguayos que se encuentran allá. Allá se encuentra el técnico de la selección, el preparador físico, se encuentra el propio presidente de la AUF, acompañado el economista Ignacio Alonso, acompañado por Gastón Tealdi, también por el economista Eduardo H. Y bueno, no solo el tema es el sorteo, que es una cosa importante, es el congreso donde ya se genera la candidatura de reelección de Gianni Infantino, por eso el congreso el día pasado acá en la Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió apoyar a Infantino. Y bueno, y se está definiendo el monto de dinero que se habla de 12 millones de dólares por haber clasificado a la Copa del Mundo. El negocio está en clasificar octavo de final, porque si vos clasificas octavo de final, prácticamente te estás llevando casi una misma cantidad, similar cantidad. Y ahí sí es donde se nota realmente la diferencia, que es uno de los cambios que ha tenido o que tiene en principio lo que es la Copa del Mundo con relación a otras copas del mundo anteriores. Esto a grandes rasgos lo que tenemos para contarles del sorteo que se va a llevar a cabo reitero a las 13 de nuestro país. El clima en Doha y en Qatar cuando se desarrolla el mundial. Promedio entre 22 a 24 grados. Pero lo que te dicen es que en el día 22 a 24 grados que es el momento de menos calor a lo largo del año pero que refresca en la noche. En la noche refresca. Es un clima muy cambiante uno piensa desde acá que permanentemente hace calor en Qatar. Bueno, sí, sí, hace calor. Pero en el momento que se desarrolla el mundial en la noche el clima baja sustancialmente y hay que llevarse algún abrigo. Sí, convengamos que es una especie de desierto Qatar, ¿no? Entonces en el desierto generalmente pasa eso. De día hace mucho calor y de noche tenés que abrigarte porque la podés pasar mal. Exactamente, exactamente. Bueno, después la otra pregunta. especulando, jugando con la audiencia ¿se puede generar algún grupo de la muerte? Para mí se va a generar más de un grupo de la muerte. Grupo de la muerte es aquel grupo que desde el punto de vista deportivo haya selecciones fuertes. Para mí se pueden generar algunos grupos de la muerte más de uno y algunos grupos bien, bien tranqui. Que si a Uruguay le toca un grupo de esos estaría bárbaro por lo menos para asegurarnos la posibilidad de clasificación a octavo de final. Por ejemplo, un grupo podría ser en función de lo que estamos hablando podría ser no sé si me ocurre España que es cabeza de serie por poner un ejemplo que está en el bombo 1 Alemania que está en el bombo 2 un sudamericano Ecuador que está en el bombo 4 y otro de otro continente un africano de repente Marruecos o Senegal Marruecos Marruecos Sí, pongamos Marruecos Marruecos Ese sería un grupo fuerte Sí Tenecia, España, Alemania Ecuador Marruecos Senegal Bueno, más Senegal que Marruecos Marruecos Senegal que Marruecos Exactamente Exactamente Después, a ver un grupo más light Qatar que es cabeza de serie Del bombo 2 ponele Suiza Del bombo 3 ponele Túnez y habría que ver quién del bombo 4 ponele Ecuador entonces vos tenés Qatar, Suiza Túnez, Ecuador ese es un grupo Sí, que no te invitaría a mirar ningún partido me parece Sí, pero es un grupo que estando el sudamericano ahí tiene Yo creo que el mejor por ejemplo el mejor de ese grupo es Suiza hizo una muy buena Eurocopa tiene un muy buen equipo más allá que no es de los europeos fuerte pero me parece que tiene un buen equipo perfectamente podría ganar ese grupo pero la verdad que no habría algo interesante Bien, le quiero preguntar sobre todo a los chavales que miran mucho fútbol internacional Del bombo 1 vamos a hablar de los europeos dejemos por un instante Argentina y Brasil que obviamente ya sabemos su poderío entonces le pregunto a Pulo y le pregunto a Lucía asúmate Lucía Inglaterra España Portugal Francia Bélgica ¿Qué orden me darían de deportivamente selección más fuerte más exigente más candidato en algunas de ellas que realmente son bastante duras? Como lo veo yo yo creo que la más complicada obviamente es Francia España Bélgica Inglaterra Portugal y Qatar sacando a Brasil y a Argentina obviamente Está bien y saquemos a Qatar porque estamos hablando exclusivamente de las europeas o sea que el orden que vos pones es primero Francia segundo España tercera Bélgica cuarta Inglaterra y quinta Portugal A ver Pulo de ese grupo 1 los europeos del bombo 1 Yo creo que sin dudas el más complicado Francia por ser la selección campeona del mundo luego para mí vendría Inglaterra tanto Inglaterra como España tienen equipos jóvenes y que con mucha hambre sobre todo de victoria bueno Inglaterra de hecho llegó a las semifinales del mundial pasado para mí un escalón por debajo de estos tres equipos está Bélgica y luego el más accesible entre comillas porque siempre es complicado sería Portugal Bien ese sería el orden entonces de Pulo coincide con Francia arriba después en un mismo nivel supongamos Inglaterra con España Bélgica y en última instancia Portugal a ver Cambeiro Thiago cuál es su opinión y su orden en los europeos del bombo 1 para mí Francia está primero después Bélgica después yo creo que Inglaterra se metería ahí también España y Portugal Bien JJ iba a decir lo mismo que Thiago yo prefiero yo prefiero en el orden no jugar con Francia después no jugar con Bélgica porque Bélgica lo que tiene aparte del potencial de jugadores tiene jugadores con más experiencia o sea y en un mundial la experiencia pesa y con un buen presente ¿no? Kevin De Bruyne creo que es uno de los mejores de los mejores volantes analicemos de los últimos de los últimos Copas del Mundo o de no tan últimas la participación de Uruguay con alguna de estas selecciones por ejemplo con Francia el último partido de Uruguay en la Copa del Mundo lo vendí en vivo y en directo 2 a 0 en Nini Novorov podíamos haber jugado tres días a mano le íbamos a hacer un gol 2014 después para 2018 Portugal vamos a seguir con el orden en Sochi para mí el mejor partido de Uruguay la mejor presentación celeste con un trabajo notable de nuestra selección Inglaterra en la Copa del Mundo como decía Ludo en el 2014 que le ganamos sin atenuantes para el equipo inglés le ganamos muy bien en aquella serie donde arrancamos perdiendo con Costa Rica ayer en la tarde repasábamos la conferencia de prensa después del partido de Costa Rica cuando yo le pregunto a Lugano por la rodilla y se genera todo el tema de nadie sabía que Lugano estaba roto en la rodilla ayer la repasábamos con Santiago Pereira bueno jugamos con Inglaterra y con Italia en aquel momento curiosamente Italia su último partido también en el 2014 ante Uruguay de Copa del Mundo no jugó nunca más un partido por Copa del Mundo Francia en 2010 que empatamos 0 a 0 Francia en 2010 que es el primer partido de Uruguay que ahí arrancamos y ahí Tabari saca a Nacho González que había sido titular que había puesto un enganche hace un cambio ahí encuentra el equipo y arrancamos con una participación formidable justamente en aquel mundial si fíjate que en ese mundial no tuvimos ningún europeo más hasta la semifinal con países bajos porque seguimos de alguna manera el camino del anfitrión Sudáfrica en ese mundial en el de Sudáfrica no le pudimos ganar a ningún europeo lo que logró Tabares en su momento con los jugadores de la selección fue que después por ejemplo en el mundial de Brasil como lo destacaba Pillo nos tocaron dos europeos dos europeos fuertes y le ganamos a los dos le ganamos a los dos es cierto que en el 2010 no le ganamos hicimos un gran partido con Holanda si ustedes tienen chance de ver de vuelta el partido véanlo y les puedo asegurar que el juez cobra más a favor en cada en cada repetición del partido que yo he visto el juez cobra más a favor de Holanda lo que nos robó ese juez en el 2010 fue tremendo y en el momento no nos dimos cuenta nos empezamos a dar cuenta después con el tiempo y con Alemania que jugamos el tercer y cuarto puesto hacemos un partido notable y lo terminamos perdiendo en ese partido con Holanda y un gol en posición adelantada fina pero adelantada el primer gol es una falta un planchazo al Mota Gargano de Van Bommel de Van Bommel que le pegaba todo lo que se movía era roja para Van Bommel y terminó siendo gol justamente del equipo holandés de Van Brojo digamos algo Gustavo que no es dato menor primer mundial con VAR con video arbitraje referida en el 2018 no tuvimos 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 el 2018 cuña incluso ah tuvimos el 2018 tenés razón tenés razón la novedad del carrito al costado del carrito al costado 36 cámaras es cierto en el 2018 tuvimos segundo mundial con VAR segundo mundial con un VAR diferente donde la tecnología para la sanción de las posiciones adelantadas va a ser semiautomática donde o sea se va a poner en práctica lo que se puso en práctica en el mundial de clubes pero con grandes signos de interrogación la duda grande es si vuelve el ojo de águila el chip dentro del balón para que no pasen estas cosas que pasaron en la última fecha de eliminatorio y después para analizar alguna selección más europea del bombo 1 que son los cabezas de serie bueno uno recuerda aquel partido con Bélgica en Italia 90 en Italia 90 exactamente que terminamos perdiendo 3 a 1 terminamos perdiendo sin atenuante 3 a 1 sin atenuantes y después aquel empate con España que tuvimos te acordás en fase de grupo cuando arrancamos cuando Rubén Sosa guerra al penal que fue el mejor partido de Uruguay en aquella Copa del Mundo y lamentablemente después terminamos siendo eliminados si Uruguay enfrentó a España dos veces en un mundial la que decías vos del 90 y después fue en el 50 fueron las únicas dos veces y a Bélgica fue una vez sola que es la que decías vos exactamente yo estoy tratando de recordar por lo menos las últimas Copas del Mundo las más próximas con relación a los rivales europeos que encontramos en el bombo 1 no quiero hablar de Inés Brasil y de Argentina porque lo último que tenemos es por eliminatoria producto de esos partidos se genera la salida justamente de Tabárez y está claro que con Catar nunca jugamos por Copa del Mundo eso para analizar un poco los rivales en principio más fuertes que uno de ellos te va a tocar o sea a Uruguay le puede tocar Catar le puede tocar Francia le puede tocar Isla Terra le puede tocar España y le puede tocar Portugal dentro de la fase de grupos ese es el bombo 1 los del bombo 2 que ya analizamos son los que no van a jugar con Uruguay porque Uruguay está dentro del bombo 2 después el bombo 3 un rápido repaso Tiago Bosque te gusta mucho este tipo de fútbol Senegal Irán Japón Marruecos Serbia Polonia Corea del Sur y Túnez Sí yo creo que de ahí lo más fuerte es Senegal seguro Irán me parece que está muy fuerte aunque la gente no lo tiene en cuenta hizo muy buena eliminatoria terminó primero con 24 puntos después Polonia tiene a Lewandowski tiene otros jugadores también importantes y después me parece que Serbia también está fuerte tiene a Blajovic arriba que es el goleador de Juventus me parece que es un buen equipo armado formadito me parece que habría que tener cuidado después Túnez me parece que es un poco más flojo Corea del Sur por más que hizo buena eliminatoria está más flojo también Japón siempre complica y después me parece que Marruecos también es un rival accesible ¿Y Canadá? Canadá está en el grupo 4 No lo tenés en el grupo 3 Juanjo Túnez está Túnez Canadá y Túnez se compartían Vamos de vuelta a Bombo 3 Hoy Juanjo No, en el que tengo yo aparecía en el 3 ¿Qué tiene que hacer? El que tenés vos no es el que se va a sortear hoy Bombo 3 Claro, cambió Porque Canadá perdió Exactamente Canadá pierde el último partido y cambió de Bombo fue el 4 Senegal Irán Japón Marruecos Serbia Polonia Corea del Sur Turí Túnez Son los que integran el grupo 3 Ay Dios me quiero ir El Bombo 4 Vayamos al 4 Ah, porque ahora usted es experto No, no, no no soy experto Estoy tratando de explicarle a la gente porque parece que no nos damos cuenta que en otro lado hay gente que pretende también entender y comprender y cada cosa que pretendo hacer es como va para adelante trácate va para adelante trácate Bombo 4 Arabia Saudita Ecuador Ghana Camerún Canadá que le explicamos a la gente estaba en el Bombo que decía Juanjo pero producto que perdió el último partido lo perdió con Panamá que ya estaba recontra eliminado el equipo de Mejía y ahí cambio de Bombo Canadá esos son los que se saben y después Tiago tenemos tres repechajes a definir uno que tiene que ver obviamente con Perú Australia o eventualmente Emiratos Árabes Unidos el otro que tiene que ver con Ucrania Ucrania, Escocia y Gales Escocia el ganador de ellos con Gales y el otro Nueva Zelanda Costa Rica Nueva Zelanda Costa Rica que Nueva Zelanda le ganó 5 a 0 a Isla Salomone hace dos días exactamente vos dijiste hace pocas horas que para vos Canadá iba a ser la revelación del Mundial si 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 Canadá que es su segunda vez en un Mundial que tiene Alfonso Davies que ahora no estaba jugando por un tuvo un problema cardíaco después de tener el COVID algo similar a lo que le pasó al Kun Agüero pero es tremendo jugador y después tiene jugadores arriba bueno por ejemplo lo hablamos ya está Lucas Cavallini ahí que hizo muy buena temporada es ídolo en Canadá es ídolo increíblemente aunque a la gente le parezca raro lo hizo tremenda eliminatoria pero no sé por qué se ríe JJ es impresionante Polo de JJ JJ se va para atrás se mata a Rizia lo de Canadá fue muy bueno pasando por encima de Estados Unidos de México México para mí este Mundial de por si México en los Mundiales no le va bien no llega ni siquiera a cuarto final me parece que acá depende del grupo que le toque obviamente pero tiene grandes chances de quedarse en fase de grupo Adán Lucía Pulú a mí una selección que me gusta mucho es Estados Unidos me parece que tiene un buen complemento jugadores está en el Bombo 2 no en el Bombo de Uruguay sí complementado obviamente con Pulisic que creo que es la estrella pero tiene a McKennie tiene a Wea tiene a Serginio Vez es jugador del Barcelona tiene buen complemento jugadores y a mí me gusta hacer una selección joven que promete mucho y yo creo que va a ser una de las revelaciones del Mundial bien no hablamos del Bombo 2 les quiero hacer una pregunta viste que cuando hablamos de los cabezas de serie y hablamos de los europeos en el Bombo 2 está Alemania otro europeo qué nivel deportivo le dan a Alemania con relación a las otras elecciones a las europeas para mí bajo Alemania sí está bajo en el último tiempo le fue mal recordemos que quedó afuera en fase de grupo del último Mundial después mismo en la Eurocopa le costó mucho pasar la fase de grupo tenía un grupo muy complicado con Portugal y Francia y Hungría le costó mucho terminó pasando en los últimos minutos y después la verdad que no lo hizo de buena manera Alemania que después de salir campeón del mundo la verdad que tuvo un camino de bajar mucho el nivel y ahora no es la Alemania que muchos acuerdan está claro que tiene a Hansi Flick ahora como técnico y quizás ha remontado un poco de cara al último tiempo de Joaquin Lowe como técnico pero más allá de eso me parece que no tiene el nivel de Francia por ejemplo o Bélgica bien acaba de anunciar Alejandro Domínguez presidente de la Comebol en el congreso de FIFA acaba de anunciar que si el campeón de la Copa del Mundo es un sudamericano habrá un premio extra desde la Comebol de 10 millones de dólares vos dijiste recién eso de los millones de dólares y me quedé acá enganchado con los números ¿sabes cuánto ganaría el campeón de la Copa del Mundo en Qatar? no tengo la más pálida idea por clasificar 2 millones por la ¿plasificar a dónde? por clasificar al mundial las 32 selecciones ya se aseguraron 2 millones de dólares ¿pero por qué 2 millones? 12 millones ¿me dejas? sí, sí me dejas seguir como le decís a JJ por la clasificación son 2 millones por jugar en fase de grupo son 10 millones de dólares es el 12 total por octavos de final son 12 millones por jugarlo por cuartos de final 18 millones por jugarlo y de ahí se establece el premio para el cuarto tercero el segundo y el primero el cuarto ubicado en este mundial Uruguay de Sudáfrica 67 millones de dólares o sea si sos cuarto sumando todo lo que venís sumando porque al cuarto se le dan 25 palos verdes más exacto bien si sos tercero 72 millones de dólares porque al tercero se le suman 30 si sos segundo 82 millones de dólares porque se te suman 40 millones más el campeón 92 millones de dólares el campeón 92 millones de dólares y si el campeón del sudamericano 102 millones de dólares con los 10 estrellas como me voy se reparten alrededor de 426 millones de dólares en total mil millones de dólares es lo que se mil millones mil millones de dólares es lo que se va a destinar en este mundial tremendo se rayó tremendo ¿te queda claro por qué tenía que ser en Qatar? olvidate que uno no está justificando todas las coimas que hubo para que en definitiva fuera de Qatar y no Estados Unidos que era lo que pintaba digamos claramente pero vos date cuenta que uno porque sueña ¿no? el cuarto puesto de un país como Uruguay que reciba 67 millones de dólares es la estabilidad institucional de esa federación pobre estamos hablando esto quizás a los europeos no les mueve nada demasiado la aguja a vos te la recontra mueve yo te diría que hasta la propia Argentina le mueve quizás Brasil le mueva poquito pero que Argentina se lo mueve en este momento se lo mueve está claro que si nos quedamos en fase de grupos lo que recibimos de la copa del mundo son 12 los 2 y 10 pero yéndote a octavos tenés 24 ahí ya tenés 24 bueno yo te diría que la asociación huella de fútbol metiéndote en una fase de octavos ya te mueve la aguja no te la duda y si metes cuartos de final porque además Gustavo no nos olvidemos de algo primero lo derecho de televisión de los partidos que tenés que negociar que se van a ver en forma directa para todo el mundo vinculados a Uruguay si nos guiamos más menos por los últimos mundiales y ahí mínimo mínimo tenés entre 16, 18, 20 para los verdes más dato no menor si vos seguís avanzando es un partido más por derecho de televisión que vas cobrando y después los sponsors los que ya tenés que algunos seguramente van negociando porque ahora estás en la copa del mundo y el importe por la inversión de promoción y publicidad seguramente sea mayor y algún sponsor nuevo que vos puedas tener de cara a la copa del mundo no es lo mismo vender una selección en la eliminatoria que vender una selección clasificada al mundial entonces metiéndote en octavos decididamente a los señores de fútbol le mueve sustancialmente la aguja no tenga duda no tenga ningún tipo de duda lo que va a ser la futura elección prohibitivo tremendo tremendo si llega a salir campeón de Uruguay y no sé Tiago si llega a salir campeón de Uruguay se vienen caminando me voy a vivir estoy jugando con un amigo del Padre que se vino de Costa Rica yo conocí Costa Rica hace muchos años me encantó y él fue a Costa Rica se recibió de contadores y fue a Costa Rica estuvimos hablando en algunos lugares pongo el ejemplo de Costa Rica me voy a vivir a Costa Rica me voy a las playas de Costa Rica a vender juguitos y choclos si Uruguay sale campeón del mundo lo hago queda grabado primero de abril contador ya tenés contador ya tengo mi compañero exactamente bueno tenemos que hacer la pausa algo más de lo que me parecía interesante charlar con la audiencia en el arranque tirando paredes con relación a lo que vamos a tener hoy a la hora 13 a las 19 de Qatar a las 13 de Uruguay el sorteo de la Copa del Mundo 2022 que arranca a mediados de noviembre algo más para decir no bueno me parece que está todo claro va a haber mucha gente hoy muchas estrellas recordemos que va a estar Forlan ayer jugó jugó un partido después terminó medio enojado sobre todo porque le pegaron mucho y también porque le hicieron jugar dos horas y media dice que metió como 4 o 5 partidos de corrido 6 partidos 6 partidos de corrido dice bueno lo que dijo en ESPN a mi me gusta entrenar y estoy preparado pero hay otro que no sé como terminaron por ejemplo dijo que la cadera de Bebeto que no sabía como tenía la cadera exactamente después dijo que jugó con dos este dos mujeres deportistas futbolistas dice no sabe como la movían y la rompían con Sanetti jugó también y jugó con Sanetti en un momento determinado dice que Sanetti le tiró una pelota y que él pica y la pelota estaba 15 metros más adelante y cuando pica lo partieron al medio uno de los zagueros dice los rivales juegan con línea de 4 dice parecía parece que está una copa del mundo y dice que Diego López le dijo pero vos no entendés nada cuál es el motivo de este partido porque le fueron a pedir disculpas en un golpe que recibió sin pelota estaba caliente y el pollo estuvo bien porque le dijo como me gusta este Diego porque era el Diego de los partidos de fútbol una vez terminado cuando se hacía la nota con él si si incluso los arcos eran chiquitos y por ejemplo dijo no tiene gracia jugar contra Casillas en arcos como estos o sea arcos chicos y tenés a Casillas que fue por muchos años el mejor golero del mundo y dijo que Qatar el combinado de Qatar se le hizo muy complicada que pegaban mucho y que estaban jugando como si fuera una final del mundo exactamente bueno tengo que hacer la pausa primero lo que dice 599 buenos días dice 599 hermosa mañana ¿verdad? moverá tanto la aguja de los premios y la mitad van para los jugadores del bruto ¿algún comentario Méndez? sí sí es verdad la mitad del bruto van para los jugadores es la verdad de la otra mitad se descuentan todos los gastos del mundial todo lo que sea gasto el concepto de selección y lo que queda se divide de determinadas maneras y una de esas fracciones o porciones de lo que queda llegan a los clubes entonces vamos a corregir a Uruguay solo le movería la aguja si somos campeón del mundo cuarto por lo menos te diría porque el resto no menos mal que no cambiaron los roles con Juanjo jaja si no no salían al aire no entiendo le tenemos miedo a Canadá y Estados Unidos que no juegan con nadie y me dicen que Alemania está floja hay algo que está mal dice el rata de Toledo está claro que la eliminatoria más complicada es la sudamericana digámoslo claramente o la africana también pero la sudamericana tiene un nivel de complejidad enorme que otras selecciones no tienen yo creo que eso clasificando como nos ha pasado a nosotros y a las selecciones que clasificaron de alguna manera deseleva el nivel a la hora de la exigencia deportiva con otras selecciones que clasificaron sin tanta exigencia sobre todo por los rivales si pero tenés algo que también hay que tomar en cuenta de una vez por todas está bien lo que vos decís pero no descartemos un Estados Unidos que tiene una infraestructura que ningún país sudamericano lo tiene un Estados Unidos que viene creciendo un Estados Unidos que en algún momento va a dar un batacazo no digo que salga campeón del mundo pero que se va a meter entre los cuatro si yo sabés lo que noto igual no se va a meter una diferencia yo sé que el soccer el fútbol en Estados Unidos el femenino se desarrolló mucho más que el de los hombres a lo largo del tiempo si yo entiendo lo que vos decís pero sigo notando mucha diferencia de calidad futbolística en el femenino por encima del masculino estoy convencido de eso pero porque tiene el tiempo necesario para llegar dale este tiempo al masculino y vas a ver no te olvides algo que hay mucha estrella muchos jugadores importantes que están llenos de Estados Unidos está bien para jugar y mejorar la liga lo que vos quieras pero a la hora de ponerse la camiseta de la selección se la pone justamente los norteamericanos está bien pero vos viste que ahora la MLS ya no trae tantas estrellas de tantos años sino que ahora están trayendo jugadores mucho más jóvenes a los efectos de empezar a cambiar ese concepto por eso dije quizás no sea este el mundial para mi no es este el mundial de Estados Unidos pero no descartemos que Estados Unidos está haciendo un trabajo muy bueno con una posibilidad económica que no tiene ningún país seguramente el mundial de Estados Unidos es el próximo y ahí están apostando ahí es la apuesta de Estados Unidos incluso esto que marca Pillo que bueno que en su liga traen muchos extranjeros pero también muchos jugadores estadounidenses algo que marcaba Lucía hace un rato está yendo a jugar a Europa que era algo que no pasaba antes dice el 757 España, Alemania, Serbia, Ecuador terrible grupo sería ese España, Alemania, Serbia, Ecuador sí muy complicado dice buen programa muchachada para todos dice otro grupo lindo Francia, Uruguay, Polonia y Camerún para nosotros no es tan lindo igual con qué selección europea le gustaría enfrentarse en fase de grupos o con ninguna a mí a Portugal a ver Pulu yo tengo ganas de ganar la España pues son muy agrandados los españoles y no corremos riesgo de perder y sí obviamente pero con todas las elecciones europeas pero no corremos más riesgo con España que con Portugal por ejemplo sí pero a Portugal ya le ganamos el 321 dice a los clubes no deberían darles nada del premio de la UF con su parte debe invertir en infraestructura para equipos jueces canchas de sintético y luminaria los clubes la malgastan en pagar deudas y luego recurren a la empresa que tiene los derechos esto lo pone el amigo que termina en 321 su celular el 991 dice a Qatar le puede tocar dos europeos uno del bombo 2 y el único del bombo 4 Alemania España Serbia no pueden estar juntos vamos a fijarnos Alemania está en el grupo 2 España está en el grupo 1 y Serbia está en el 2 también si está en el 2 no se puede en el 3 entonces ¿por qué no pueden estar juntos? porque no pueden haber 3 europeos en el mismo grupo está claro bien bien por el 991 el caso de Serbia es el mismo que el de Polonia el 196 dice Larrea aflojale a JJ por favor te pido voy con Pulu quiero la cabeza de España dice el 196 tengo un amigo que tiene una teoría media rara a ver JJ me dice yo no veo mal jugar con Francia ¿vos sabés que yo me quedo pensando lo mismo? y me dice ¿sabés por qué? porque si llegas a pasar el grupo que lo tenés que pasar no lo faltas más hasta la final ya sabés que uno de los candidatos fuertes no lo ves hasta la final pero está la situación que decía Thiago hace un par de días que los últimos campeones del mundo no han tenido buenas actuaciones en los mundiales siguientes Alemania España pero esa teoría pero es algo que se viene repitiendo en los últimos 10 años las dos cosas son reales lo que dice Pulo es real también es cierto que yo les pregunté a los chavales y pusieron en primer lugar a Francia como la potencia más importante a no ser Gustavo y quien habla que pusimos a Brasil yo creo que si estamos hablando de los europeos yo creo que si te toca a Francia si está bueno eso de que te lo sacás de encima pero también que me perdonen todos los uruguayos pero ya empezás con un partido perdido ¿con un partido perdido? ah no yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo para para voy a decir algo Uruguay puede perder con cualquiera y ganarlo a cualquiera hoy te lo digo no a cualquiera no le puede ganar le puede ganar a cualquiera no a Brasil no le gana a Brasil no le gana comparto a Brasil no le gana soy o sea vamos a la copa del mundo sabiendo que cuando jugamos con Brasil perdemos yo te digo la verdad Pulo piensa lo mismo usted piensa lo mismo usted piensa lo mismo yo quisiera evitar sudamericanos yo digo Uruguay puede ganar a Brasil yo de base de grupo sudamericano no vamos a tener yo cuando vas a octavo y tenés un sudamericano yo ahí me preocupo yo en los europeos no le tengo miedo a ninguno la pregunta mía es ¿le podemos ganar a Brasil o no? no a Brasil no no está el único de todo el programa que piensa que le podemos ganar a Brasil le podemos ganar a Brasil hoy en este momento si Diego Alena y JJ los únicos dos JJ se va con Diego a manejar las pedillas y nosotros seguimos haciendo periodismo si si está bien Juanjo a ver es fútbol y como es fútbol si pero como es Uruguay bueno yo lo que te quiero decir es algo en 10 partidos ojalá que sea uno que ganemos nosotros y el de la copa del mundo en 9 perdemos bueno pero en el otro en el otro empatamos colgado el travesaño y capaz que por penales ganamos que que pero analizando el rendimiento de hoy y uno de otro equipo la verdad es esa eh dice el 505 coincido con Pulu España en la Chile de Sudamérica muy soberbio dice el chingo de la Teja una pregunta que equipo le puede ganar a ver que equipo le puede ganar a Brasil vamos a hablar Francia que equipo de este mundial le puede ganar a Brasil Francia, Argentina, Uruguay para mi Uruguay le puede ganar por supuesto porque el partido con Brasil es diferente la mayoría de los europeos de los europeos seguro y Senegal yo lo pongo también para mi Senegal ¿vos decís que la mayoría de los europeos le ganan a Brasil? no no Francia y Argentina Francia y Argentina te voy a decir algo Francia y Argentina comparto con Pulu no Uruguay Argentina es el único sudamericano que le puede ganar a Brasil y te digo de 10 partidos pará de 10 y te gana 7 Brasil capaz que te gana 2 Argentina y uno te lo gana por penales Argentina ya le ganó en la final de la Copa América de visitante ojo y después le empató en las eliminatorias y le empató en las eliminatorias y hay un partido pendiente que se tiene que jugar que seguramente se lo ganó pero que Messi no haga goles yo no sé que a ver capaz Pillo Pillotto dice 863 quiero Pillotto voy con Pulu quiero ganarle a España si le ganamos a España salgo por el barrio con la bandera de Uruguay y va voceando a todo el mundo en Australia parece que se juega el partido de Argentina Brasil a fines de mayo ya empezamos con los partidos perdibles dice el 3646 del exterior dame a Brasil en el mundial pero Brasil bueno enfrentar bien bien vamos pero tenés un gran problema no enfrentás a sudamericanos en fase de grupo no lo vas a enfrentar traemelo enfrentar a Brasil en la octava final te venís en cuarto de final te venís a ver después lo otro esa selección difícil que vos no le puedas ganar suponete Francia hablemos de uno que se pueda enfrentar en fase de grupo preferís enfrentarla en la fase de grupo porque sabés que tenés otros partidos para recuperarte o preferís enfrentarla en instancias del mata-mata octavos-cuartos de final porque sabés que son 90 minutos un partido y como el fútbol capaz que ese día se lo ganas no dame la fase de grupo y el primer partido porque te llega a tocar el tercero y en el primero te fue medio mal y ya sabés que el tercero es muy complicado el primer partido si empiezas perdiendo no pasa nada podés ganar los otros dos y no hay problema pero si te toca el segundo tercero complicado Martín mi amigo del kiosco dice estoy con JJ no sé en qué parte de todo lo que dijo JJ está en que Uruguay le puede ganar o perder con cualquiera o sea que piensa Martín que le podemos ganar a Brasil y a Brasil le puede ganar Francia Argentina Uruguay y algún otro europeo que todavía no sé bien dice me imagino que en el tirando paredes íntimo hoy JJ estará presente no seguramente no hay chance señores es así tampoco hay chance los lunes el 047 dice buena ganancia para los jugadores de Uruguay como sanahoria los premios por pasar de fases les mueve el piso hasta los que cobran en primer nivel como diciendo eso están buenos los premios para los jugadores que los jugadores seguramente van a poner todo lo que tengan que poner porque les mueve el piso aún a los que están jugando en primer nivel eso es lo que interpreto yo del amigo que mandó su mensaje el 047 el 445 hola Pillo tan loco Canadá no cuando nombraron a Cabanelli casi muero de miedo jaja no sean malos no existe Canadá no existe Canadá Sebastián Lucas desde Melo saludos a Luno Mendes dice el amigo que termina en 445 yo siempre te digo lo mismo vos en Melo tenés acciones tenés alguna propiedad ya porque lo de Melo y Cerro Largo hojaldre Mendes ojo mire como lo hacemos pero que pasó por ti con Melo y Cerro Largo ustedes dicen hojaldre no voy a dar declaración no y usted JJ sin palabras sí el 671 dice Buenas Pillo para mí Francia Alemania Argentina y Uruguay en un mundial le pueden ganar a cualquiera bien Martín del Kiosco dice que Uruguay le gana a cualquiera hoy vamos Martín hoy el 3646 dame a Brasil en el mata mata vamos otro más no olvidate pero no en la fase de grupos donde venga dame a Inglaterra toda la vida se ha nutrido del fútbol sudamericano y a la misma vez lo han despreciado en cada oportunidad que han podido tratándonos de racistas y xenofóbicos pero la realidad es que ellos lo son traeme a Inglaterra y que Suárez les haga el gol de despedida otra vez abrazo Mariano esa está buena está linda esa te imaginas de vuelta a Inglaterra a la fase de grupos y Suárez pimba gol y que en los mundiales nunca anduvo solo ganó el 66 y porque eran locales incluso con con muchos robos aparentemente lo que se se dice que hubo muchos partidos amañados sí bueno hay unos que son históricos donde no había bar obviamente y los ingleses la sacaban con la mano del ángulo era así dice el 147 a mí dame un par de europeos en la fase de grupos así no entramos achanchados de entrada como pasó por ejemplo en Brasil que ganamos los dos partidos a los europeos que es raro muchachos no mencionan a Alemania para ganarle a Brasil ¿A Alemania le puede ganar a Brasil hoy? no no sí JJ es más se puede ir goleado vos decís que hoy Alemania se puede ir goleado por Brasil sí es fácil contrariamente a lo que pasó en el 2014 Alemania no volvió a Brasil por 7 a 1 pero yo un 3 a 0 podía ser estuve en ese partido vos tenías que ver la cara la cara de de los norteños de la tribuna era tremenda pobre gente para mí mirá yo con Alemania a los mundiales le tengo muchísimo respeto para mí no sé si le puede ganar pero le puede hacer partido Inglaterra es otro que le puede hacer partido con el plantel que tiene Alemania venga malo venga bien le hace partido cualquiera aparte es Alemania en el mundial pasado le ganó México y Corea es Alemania estamos hablando del pasado dice el 081 dame a Brasil solo en la final Alemania se lo comen dos panes a los brazucas dice el 081 concuerdo señor Rafa del Bus buen día Pillo muchachos Uruguay en un mundial pierde con el último y gana con los imposibles bien Rafa otro más ve al equipo de JJ cuántos tiene buenos días Pillo soy Cristian vamos Uruguay hoy nos toca Catar Japón gana el Camerún bueno capaz que quedamos eliminados si es un grupo de 5 pero quedamos eliminados Japón no puede Japón no puede tocar con Catar porque son de la misma claro grupo de la muerte Argentina Alemania Senegal Ecuador no hay chance con Brasil muchachos campeón del mundo Brasil segundo a Francia cuarto Uruguay tercero bueno pone segundo y tercero a Francia cuarto Uruguay sin mirar el tema qué es una posible final hoy quiénes son los candidatos a una posible final Francia Brasil si no es que se enfrentan antes por eso sin tomar en cuenta el tema de los cruces si vos dijeras hoy quiénes son los candidatos a una final rápidamente si Francia Brasil yo creo que esa sería la final después yo como Juanjo meto a Argentina Argentina ah no lo habías mentido buen día muchachos lo mejor es ser primero en el grupo de Catar porque después tenés todo armado para un local claro depende pasa que primero tenemos que meter el sorteo porque Uruguay por ejemplo fue primero en el grupo de Rusia y se le complicó porque quiera sonar Portugal Portugal y Francia pasa que Uruguay tenía que haber sido segundo en el grupo claro segundo a veces Portugal venía del grupo de España que había salido segundo exactamente exactamente a veces a veces a los que son anfitriones el camino se lo arman para que sean segundos no primeros yo que sé me parece que en este caso se podría armar como para que Catar fuera segundo y no primero está claro que es muy complicado que Catar sea primero cualquiera de los grupos mirá lo que dice Gabriel Méndez Pillo andá sacando pasaje para Costa Rica porque vamos a ser campeones Gabriel si somos campeones de la Copa del Mundo te compro todas las materas que hacés que son extraordinarias de acá hasta que termine que estamos 2021 hasta el 2030 te compro todas las materas en los 8 años siguientes ya vamos a ver a la reanca estar hinchando por Camerún por Francia no sé por quién hola muchachos que tal soy Fabián de Playa Pascual es la primera vez que les escribo un abrazo sigan para adelante ¿es este el número para opinar? si querido Fabián de Playa Pascual es este el número para opinar 099-56-40-40 buenos días cracks el crack dice para todo menos para JJ no mentira esto es una joda mía JJ sacando a Qatar que claramente todo lo queremos me gustaría Inglaterra Portugal o incluso España pienso que Uruguay está en condiciones de llegar hasta Semif plena confianza en la Lonzoneta ¿Uruguay puede llegar a estar entre los 4 mejores? no hablemos del campeón Ibiza ¿4 mejores? si depende del grupo si esto lo podríamos hablar por ejemplo el lunes dependiendo del grupo de Uruguay y la ruta que le toque después yo creo que ahí si se podría hacer un análisis depende del equipo y las citaciones de Alonso depende del equipo y las citaciones las citaciones de Alonso las citaciones no van a variar mucho tampoco si las citaciones son las que pensamos no ¿y a quién quiere citar? para ¿y a quién no citó Alonso que tendría que citar ya de frente pero yo a lo que voy más allá por eso te dije equipo y citaciones una cosa es que vos cites y otra cosa quien juega por eso la pregunta del otro día ¿a qué vamos al mundial? ¿a competir? ¿o hacer la despedida? a ver si logro interpretarte de la lista de reserva originaria que hizo el tornado él lo quiere que lleve a los históricos que elija yo no dije que no lo lleve pero dijo vamos a hacer la despedida no, no entendió lo que yo dije sí, entendiste yo dije una cosa es la citación otra cosa es el equipo que vos pongas en cancha entonces el equipo te va a marcar si vas a competir o vas a hacer la despedida vos lo que decís es que esté Suárez en la citación está bien que esté Godín está bien que esté Cavani está bien que esté el Pláez Cáceres y no, el 2010 Mulera está bien pero en el equipo titular no deberían estar por lo menos la mayoría de ellos yo pregunto Suárez está para 90 minutos en un mundial dígamelo usted si usted analiza el tema bien ¿usted arrancaría con el titular o en el banco? depende del partido bien ¿con Cavani de titular o en el banco? ¿hay un delantero mejor que Suárez? no, yo no estoy Dice el 36-46 la final el 36-46 para, para, para hoy Darwin Núñez es mejor que Suárez no hay delantero en Uruguay mejor que Suárez así como está para mí es mejor Darwin Núñez en este momento que Suárez no sabía que estábamos analizando ahora Uruguay deportivamente hablando pensé que estaba hablando del mundial pero ¿cómo se hace un programa aparte acá? sigue muchachos tranqui, tranqui ¿sabés que voy a pedirle disculpas a los chavales? pues yo creí que distorsionaban los chavales pero me doy cuenta distorsionate vos JJ se contagia JJ te vamos a mandar a vos al complejo el lunes vas vos al complejo no señor los que traen el tema son ustedes dicen a ver los históricos a ver los históricos que nos enseñan vos Suárez es el mejor delantero de Uruguay hoy así como está después si tiene que ser titular menos titular jugar más minutos menos minutos voy a leer voy a leer un mensaje y vamos a la pausa buenos días estimados habría que ver el hotel en que se quedan el juez los líneas y a qué graduación están los seres o la calefacción de los estadios para evaluar los cruces ay perdón se me metió un JJ se vio en el teléfono saludo de conchillas vamos conchillas para Juanjo empatamos todos los partidos de base de grupo podemos ser campeón del mundo ayer vi en twitter algo que estaría bueno plantearlo qué pasa si en la fase de grupo todos los partidos terminan 0 a 0 es buena esa si todos empataron 0 a 0 no sé si en todos los grupos pero en un grupo solo qué pasa si todos empatan 0 a 0 iría al tema del fair play con amarillas y demás y qué pasa si todos tienen las mismas amarillas ay se armó un quilombo está buena sorteo y no tenés otra no tenés otra ¿qué le haces el sorteo? ¿quién tira la monedita? ¿quién tira la monedita? y si se te cae la monedita ¿quién se agacha a agarrar la monedita?